Esta es la oración del niño. Señor, no quiero pedirte nada especial ni inalcanzable como ocurre con otros niños que se dirigen a ti cada noche. Tú que eres bueno y proteges a todos los niños de esta tierra, hoy quiero pedirte un gran favor. Señor, sin que se enteren mis papás. Transformame en un televisor, para que mis papás me cuiden como cuidan a la tele, para que me miren con el mismo interés con que mi madre mira su teleserie favorita o mi padre su programa deportivo. Quiero sentir sobre mí la preocupación que experimentan mis padres cuando el televisor comienza a fallar y rápidamente llaman al técnico. Quiero hablar como ciertos animadores que cuando lo hacen toda la familia calla para escucharlos con atención, sin interrumpirlos. Deseo ver a mi mamá suspirar frente a mí, como lo hace cuando ve los trajes de última moda a través de la televisión. O ver reír a mi padre, como lo logra el humorista o el comediante de moda. O simplemente que me crean cuando les estoy platicando mis historias llenas de fantasías y de sueños. Diciendo, es cierto, es cierto lo que dice. Yo lo vi en la televisión. Por favor, ayúdame Señor. Ayúdame. Ayúdame.